Si me hubieras querido No me habría importado Toda esa gente en contra de nuestra relación No me hubieras hecho caso De tantas invenciones De mentiras y envidias Por este amor No me habrías herido Si me hubieras amado Si yo hubiera vivido En este corazón Y de que me ha servido Tanto amor humillado Lágrimas que rogaban Y rogaban de dolor Si me hubieras querido Si me hubieras querido Si me hubieras querido No me habrías dejado llorar Se botaron mis fuerzas Y por fin las vencido Tú les ayudaste a ganar Si me hubieras querido Si me hubieras querido Si me hubieras querido Contra viento y marea Con la furia del huracán Si me hubieras querido No me habrías dejado llorar Se rotaron mis fuerzas Y hoy por fin has vencido Desayunaste a ganar